con la señora Lidia Gallardo, con la doctora Centurión también aquí, y otras visitas que nos vienen a contar esta linda iniciativa. Y bueno, les pedimos que nos cuenten. Buenos días para ustedes, gracias por venir y que nos cuenten de qué se trata. Buenos días, Erika. Buenos días, Erika, para vos, para todos tus radioescuchas. Muchas gracias por el espacio que nos ha dado. Y bueno, también compromete también que eso se salga de esa escuelita, número 5. Bueno, por supuesto. Bueno, nosotros nos acercamos a la escuela por un pedido que hubo en el Club Leones para pintar un aula que paraboremos. Nos acercamos con la doctora y otros integrantes más del club. Y realmente hacía falta, no, una pintura de un aula, sino de varias. Y bueno, después con la doctora conversando y nos encontramos con José Basueldo y él es alumno de esa escuela, que también nos ayudó muchísimo en el trabajo de los cien años, cuando festejamos la escuela, ¿te acordás, Erika? Y dijo, ¿por qué no hacen una campaña? Así que bueno, nos pareció bárbaro. Y cargamos la mochila con la doctora al hombro y salimos a la campaña con un éxito rotundo, porque bueno, fuimos a la pinturería, vemos que ustedes tienen también la propaganda, esto iris. La señora muy predispuesta nos dijo que ella nos va a donar todo el color, le va a dar el tono a todo el esmalte sintético de la parte de abajo de la escuela, que son 88 litros de esmalte sintético y 220 litros de la otra convencional pintura. O sea, un total de 308 litros tenemos que juntar. Así que bueno... Más lo que es pinceles... Ah, sí, sí. Estamos solamente con la pintura, que es lo que hemos dejado en la pinturería. Nosotros unas planillas para que el exalumno, alumno, docente, el que quiera colaborar con la escuela con una monedita, todo suma. Que pasa la pinturería y deje... Hay depósitos y no nos ve a nosotros. La doctora en la tarde está en el Club Leones y si no, nosotras dos andamos también con planillas para el que quiera colaborar. Bueno, transparente la cosa, David, ¿no es cierto? Hay una planilla, en este caso en la pinturería Arcoiris, donde la gente lleva, no sé, sus 50 pesitos, se firma con nombre y apellido, que entregó los 50 pesitos y van colaborando con eso, sumando para conseguir estos 308 litros. Sí, aparte, ahora le voy a dar el paso a la doctora para que hable, pero antes que nada, quiero informar algo muy importante, aparte de la buena colaboración de la señora de la pinturería, después de hablar en otro medio ayer, me llamaron por teléfono ahí y me dice la señora Silvia Citanti, que fue uno del grupo que nosotros trabajamos para el Cielo de la Escuela, Silvia Citanti y Adriana Benditi, en esas dos personas nombro a todo el grupo. Sí. Sí. Sí.